Son las doce de la madrugada y en la cueva de la voz silenciosa nace un nuevo día y con él comienza este programa que cada día de lunes a domingo te acompaña en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano te ofrezco una hora de mi tiempo a cambio de lo que tú me quieras dar del tuyo la voz silenciosa quiere ser tu paz y tu sosiego es lunes 16 de diciembre del año de gracia de 2019 saludos a todos los amigos silenciosos conectados a través de mi página web o en yo know o en cualquiera de las emisoras autorizadas radio 4g en murcia 104.7 de fm radio disco 104.5 fm y 1278 de onda media en alcoy alicante radio hit navarrés 96.4 y 107.3 de fm en navarrés valencia y onda suroeste 107.1 de fm en arroyo de san sermán badajoz online en onda suroeste radio antorba ocio news viva la vida radio y onda 87 radio para todos un abrazo inmenso intenso y silencioso estamos en el tricentésimo quincuagésimo día del año en el calendario gregoriano quedan pues 15 días para acabar 2019 hoy es un día importante para ti pues felicidades desde murcia en el levante español te saluda jose francisco díaz emito el programa número 4001 de la voz silenciosa en su duodécimo año de vida visita mi página web lavoz silenciosa punto net te la vas a perder el contenido de hoy es este el nuevo mantra de autor desconocido definición de aurícula de la web definición punto de balada de las recapitulaciones de jose ángel buesa momento murcia funambulista la vida de antes relatos en la hora bruja hoy sueño blanco de héctor darío vico y canciones para el recuerdo en música del recuerdo el oís en las versiones original de barry ryan y de tino casal 20 años después y santana con su se acabó que esconde la noche la voz silenciosa cada día a las 12 de la madrugada en la hora bruja en la hora mágica porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa comenzamos suscríbete a los otros Sobre la aceptación El nuevo mantra de autor desconocido Un día, una mujer fue a ver a Swami Ramdas y le dijo Mi maestro me ha aconsejado que venga a verle porque es usted superior a él Me ha dado un mantra, pero yo quisiera que me diera usted otro Ah, sí, ¿y cuál es ese mantra? preguntó Ramdas Es Om Mani Padme Um ¿Y tu maestro quiere que yo te dé otro? Sí, me ha dicho que podría darme usted un mantra que me corresponda perfectamente Bien, de ahora en adelante tu nuevo mantra será Om Mani Padme Um Concluyó Swami Ramdas Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos Lo que creas necesario, conveniente u oportuno Pero hazme caso Sé feliz La palabra de hoy es aurícula Navidad que existe en el corazón a donde llega la sangre procedente de los vasos sanguíneos Pero es más cosas ¿Me acompañáis si las aprendemos o recordamos? Definición de aurícula de la web definición.de Antes de entrar de lleno en el establecimiento del significado del término aurícula Vamos a conocer su origen etimológico En este caso podemos decir que se trata de una palabra que deriva del latín En concreto procede de aurícula, que puede traducirse como pequeña oreja Y que se compone de dos partes claramente diferenciadas El sustantivo auris, que es sinónimo de oreja Y el sufico cura, que se emplea como diminutivo El término aurícula puede emplearse en distintos ámbitos En el terreno de la anatomía se denomina aurícula a la cavidad que existe en el corazón A donde llega la sangre procedente de los vasos sanguíneos Precisamente si tenemos en cuenta su origen etimológico Podemos decir que se denomina así a esas cavidades del citado corazón Porque tienen apariencia de oreja También conocidas como atrios, las aurículas en el corazón del ser humano son dos cavidades Que se ubican en el sector superior del órgano, sobre los ventrículos La sangre carbooxigenada, tras recorrer el organismo Ingresa a la aurícula derecha del corazón a través de las venas cavas Mediante la válvula tricúspide, la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho Y luego por la válvula pulmonar a la llamada arteria pulmonar En este paso los pulmones oxigenan la sangre y el fluido a través de las venas pulmonares Regresa al corazón La sangre ya oxigenada ingresa luego a la aurícula izquierda Y vía la válvula mitral pasa al ventrículo izquierdo Finalmente la arteria aorta se encarga de llevar la sangre al resto del organismo Dentro del conjunto de enfermedades, patología, afecciones o problemas de salud de todo tipo Que pueden afectar a las aurículas Está lo que se denomina fibrilación auricular Esta viene a referirse a una arritmia de tipo crónico muy habitual Que se caracteriza por estar compuesta de latidos auriculares desorganizados Esa situación es peligrosa en tanto en cuanto aumenta los riesgos de sufrir una embolia Hay que tener en cuenta además que quienes tienen más probabilidades de padecer esa fibrilación Son personas con estas características Tienen problemas con su peso, bien porque cuentan con sobrepeso u obesidad Sufren diabetes de tipo 2 Cuentan con lo que se conoce como hipertensión arterial No menos relevante es que también tienen riesgos quienes cuentan con problemas de salud relacionados con la tiroides No hay que pasar por alto que del mismo modo Poseen más probabilidades de sufrirla quienes tienen algún tipo de cardiopatía O quienes cuentan con alguna lesión En lo que son las válvulas del corazón Cabe destacar que la cantidad de aurículas existentes en el corazón depende de la especie Se han encontrado moluscos, por ejemplo, que tienen 4 aurículas El doble del número que hay en el corazón humano Por lo tanto, no se puede decir que el corazón a nivel general tiene una X cantidad de aurículas Ya que el dato está directamente vinculado a la especie Para la botánica la aurícula es la extensión de la región inferior del limbo La parte más ensanchada de las hojas Se trata de un lóbulo de tipo foliáceo que está ubicado al lado del peciolo Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí No sé los días que llevo aquí parado en el recodo del camino De los poetas y los poemas donde habitan los versos de José Ángel Buesa Pero lo cierto es que me siento tan a gusto que pienso no se acaben nunca Pero eso, desgraciadamente, no va a suceder Balada de las recapitulaciones de José Ángel Buesa Todo es igual y siempre Yo, la noche, el olvido Acá abajo las rosas y allá arriba los astros Y el hombre y sus preguntas Y nadie y su silencio Y un gran montón de escombros floreciendo y girando Todo es igual El río, las espigas, la nieve Las lágrimas, las fechas Todo es igual Y en vano A veces, en otoño La música del bosque Nace en las hojas secas del compás de mi paso Y hay nubes parecidas a las cosas que pienso Y me duele en los hombros Lo que quisiera un árbol Pero después no importa Lo que pasa o se queda Lo que sueño y olvido Todo es igual y en vano Libros de letras torpes Viejos pozos vacíos Turbio espejo en la sombra Negra espuma en el vaso Sello del rey Asirio bajo costras de arena Mandolina del paje Talismán del templario Y nada más que el tiempo soplando su ceniza Y otra vez y cien veces Y todo igual y en vano Y decimos Ya es tarde Y aún así pasa el viento Y el viento nada dice Pero sigue pasando Y decimos No importa Y al mirar hacia arriba Recorremos a tientas los caminos de abajo Y decimos entonces Está bien Y no importa Y es tarde Y como siempre Todo es igual y en vano Se ha bienvenido en la cueva De la voz silenciosa A estos relatos En la hora bruja Cierra por unos momentos los ojos Relájate Escucha mi voz Y déjate llevar por ella Escucha solo mi voz Solo mi voz Así 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 Eso es Relájate Y ahora Escucha Hoy voy a compartir contigo este relato titulado Sueño Blanco De Héctor Darío Vico Como a veces nos suele ocurrir Ella no recordaba Cómo había llegado a ese lugar Se explicó que posiblemente había sido un sueño blanco La habitual explicación que dan los conductores Cuando en una ruta reaccionan Y no recuerdan los detalles del camino recorrido que los llevó al lugar en que retornan nuevamente a su conciencia Sí Eso debe ser lo que me ocurrió Un sueño blanco No le importó demasiado Lo interesante Lo importante era Lo que estaba viendo Un bucólico y típico amanecer en la montaña Con un límpido cielo rosado Que poco a poco comenzaba a encenderse Se descubrió sobre la aldadera de un cerro y a sus pies En pronunciada pendiente Una alfombra de elevadas coníferas Impedía ver la continuidad de la cuesta El aire Aún conservaba la humedad de la noche primaveral Y una sutil neblina ocultaba parcialmente Los seguidos troncos de los pinos Que detrás de ese manto blanco Eran sólo un esbozo El trino de los pájaros En sinfónica armonía Rompía el estidente silencio de esa lejanía Por detrás de aquella música celestial Y como un lejano quejido Se dejaba oír una suerte de sonido metálico Al que no le halló explicación No le preocupó pues No era tan estrepitoso Como para alterar la paz y tranquilidad del lugar Estaba feliz Aquel paraje era su lugar soñado Y ahora estaba allí Pero no como una visita Para observar Sino como una parte más de ese ensamble de bellezas Este sentimiento le resultaba difícil de definir Pues sentía que estaba integrada A cada una de las hojas De cada uno de los cipreses Que competían entre sí Buscando la embrionaria luz del sol naciente Estaba hermanada con cada pájaro Que volaba a procurarse su alimento Y experimentaba el vértigo De cada gota de agua límpida Que se desbarrancaba en la cascada Formada por el accidentado cauce del arroyo Que divisaba y escuchaba Desde lo alto de la ladera Ella y ese esplendor eran uno Cercano a la perfección Excepto Por ese sonido de metal cansado Que seguía presente Era un murmullo lejano De indeterminado origen Parecido a las conversaciones Que se escuchan accidentalmente Desde una habitación vecina Fijó su atención Aisló mentalmente El chirrido del metal Y le pareció entonces Que aquella sonoridad Traía consigo voces humanas Quiso saber más Pero solo podía mover sus ojos No pudo rotar la cabeza Así que Con esfuerzo Hizo un giro de 360 grados Sobre sus talones No vio nada No divisó a nadie Sin embargo Las voces Ahora se distinguían nítidamente Le resultaban familiares Pero no las identificaba Por alguna extraña razón Su cerebro No accedía a las zonas De la memoria afectiva Llegaba Llegaba eso sí A los lugares Reservados para los anhelos A lo pendiente Por eso aquellas voces A pesar de provocarle Dulces remembranzas No se abrían paso En su entendimiento Y esto le ocasionaba Cierto desasosiego Se despreocupó Al fin y al cabo Nunca fue curiosa Y menos ahora Ante los verdes Intensos de los robles Y la explosión de colores Entre su cerebro Entre su cerebro Y su empeño Poco a poco El paisaje de montaña Se fue esfumando Y en su lugar Se presentó un largo pasillo Franqueado por innumerables puertas Las fue abriendo una a una Vio salas ocupadas por pupitres Vio oficinas Bibliotecas Salas con amigos Plazas Mesas compartidas El lugar estaba colmado De amistades y alegrías No reconoció ningún rostro Nuevamente buscó Cambiar de escenario Y de pronto se encontró En medio de la mar Sobre una balsa Mecida por las suaves olas La envolvió Un silencio denso Mientras un suave sol De junio Le bañaba el rostro Encontró paz y calma El océano Se mostraba infinito Ante sus ojos No había nubes No volaban aves Solamente eran Ella Y la inmensidad El calmo subir y bajar De las olas La envolvió En un suave sopor En esa duerme vela Pudo advertir Que el ruido metálico Ya no se oía Y que las voces Se fueron acallando Intrigada Volvió a concentrarse Y se encontró nuevamente En un corredor Esta vez Contrariamente A lo que le sucediera Algunos instantes antes El ambiente Lucía aséptico Y pulcro A lo lejos Divisó un grupo De personas Entre ellos Una mujer de blanco Delantal Hablando con su madre Y su hermana Compungidas Dolientes Dolientes Se acercó Solamente escuchó Dos palabras Muerte cerebral Entendió En ese instante En ese instante Las de sus amigos Las de sus amigos Las de sus amantes Todos sus amantes Todos sus afectos Primero Luego sus piernas Se iban haciendo transparentes Desde lo alto Vio los rostros familiares Anegados por las lágrimas No tuvo la voz Para calmarlos Para transmitirles Que todo estaba bien Que se iba a un lugar mejor Sin envidias Ni rencores Que así debía ser Y así estaba dispuesto Al saber que estaba Trascendiendo Este plano tan denso Y plagado de miserias Con gran sosiego Y serenidad Siguió subiendo Ni el brusco sonido Del respirador Al detenerse Ni tampoco El agudo silbido Que emitió el monitor Que registraba Sus funciones vitales Cuando éstas cesaron Lograron alterarla El dolor había cesado Y Liliana Se dejó llevar Finalmente Y para siempre La verdad Le fue revelada Y ella Comprendió Todo Mañana Te contaré otra historia Hoy continúo Con el programa De la voz silenciosa El 4001 ¿Te acuerdas? Con esta nueva andadura Con renovadas ilusiones Y con toda mi fe puesta En que sea de vuestro agrado Con este fondo musical Compuesto por Santiago Trigueros Y que lleva por título La voz silenciosa Empiezan a pergeñar Lo que es el programa de mañana Música Palabras Buenos sentimientos Con una sola intención Una única intención Acompañaros en la entrada Al sueño reparador O en el trabajo cotidiano Cada noche Cada día De lunes a domingo A partir de las 12 en punto En la hora bruja En la hora mágica Estamos en el aire Si aceptáis la invitación Encontraréis La puerta de la cueva abierta Los pubs colocados La música suave Y la luz Tenue Y ya sabéis A pesar de todo Y de todos Sed felices Buenas noches Y hasta mañana Que descanséis Música 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 Gracias por ver el video.